Hola, 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 hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de... Ay, sí, de Pokémon, de Pokémon, perdón, es que estoy viendo un mensaje, la gente chica, perdón, tal vez es la intro más ridícula que ha hecho, pero bueno, estamos en un capítulo más de Pokémon, ¿qué Pokémon es? No sé ni qué pinche Pokémon es, pero bueno, Pokémon Ultra 1 Multiloje, ya que en este caso vamos a ir a la prueba, chicos, la verdad es un relajo, van a ver esto, bueno, les voy a contar qué pasó, estaba haciendo, o sea, entre, luché contra, exactamente, justo aquí salió el Gasly, ¿ya? Y, eh, me di cuenta que no estaba grabando, hace 5 minutos de adversidad, bueno, tanto, unos 10 minutos de adversidad, en que, me, o sea, lo primero que hice fue presentarles lo que pasó, o sea, todo lo que hice en el recambio del capítulo, y luego vine aquí a pegar contra el Gasly, y cuando me doy cuenta, no estaba grabando, así que volví a empezar desde cero, y tuve, eh, o sea, o sea, vencía el Gasly, e hice esto, la puse a guardar, Y guardé después de haber vencido el Gasly, como siempre saben, siempre sé decir yo, eh, guardemos para no perder nada, ya, guardé, y cuando me di cuenta, no estaba grabando nada, o sea, tenía aquí, por otra, ah, no, pensé que otra vez te estaba grabando, ya O sea, que está medio estúpido, no sé, ahorita la actualicé, y se puso medio pendejo, güey, en teoría debería estar grabando, ¿no es cierto? Sí está grabando, creo que sí está grabando, si no, ya ni modo, entonces, eh, no sé si es que pueda mostrarles lo que pasa, veamos si es que puede mostrarles aquí lo que pasa en la compu, no se ve, Ahí se ve que dice como que detener grabación, ahí dice, detener grabación, y está como que estuviera aplastado, entonces, no sé si es que se está deteniendo la grabación y no se está grabando, o si es que solamente es un bug de la nueva versión que sacaron de este OBS, pero bueno, pues, por short, ¿qué les diré? Eh, punto, es que no he estado grabando, eh, no he estado grabando, y tuve que salir de aquí, pero como van a ver, eh, cuando quise salir para volver a empezar todo, o sea, y como ya había guardado el juego, eh, aquí se dará la medida que me doy por decir, dice, ¿qué? y ahí tengo que salir, entonces, cuando salgo, eh, vuelvo a entrar, y parece como que he perdido el juego, eh, eh, he perdido la, la prueba, pero no fue eso, ¿ya? Espero que me hayan entendido porque estuvo medio confuso, pero bueno, verán, les voy a explicar completamente lo que pasó entre capítulo y capítulo, que fue que subieron todos a nivel 35, como pueden ver, ahora todo está en nivel 35 para, para reventar a la gente, güey, si no, ya estoy muy harto de esta tontería, y en teoría, aquí verán, entonces, eso fue lo que hice en el anterior capítulo, ¿ok? En el anterior, eh, eh, más bien dicho, el anterior intento de grabar el capítulo, ¿ok? Les mostré que subí al nivel 35, que les puse las, las mega piedras, que ni sé qué, hablamos con, con cerrarla todo, todo lo de afuera, que ni sé qué, que la prueba, que la, 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 que comience la prueba, y venimos aquí, y luchamos contra un, eh, Ghastly, ¿ok? Que estaba por aquí, y le reventamos de un solo golpe, creo que era, es que, ah, no, es que puse primero a, al oso, y al oso le revienta de un solo golpe, No sé si ahora, eh, tú, 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 tu reventas, ah, es que no tengo ataque tipo, que tonto, no tengo ningún ataque tipo, 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 ¿cómo se dice? Ningún ataque, ningún ataque tipo, ¿se comas? Se fue la palabra, güey, un ataque tipo fantasma Qué imbécil, hombre Verán cómo era Juana Ya no puedo escapar, no me importa Creo que le hacemos esto, aunque antes sí se paliza, pero Qué hijo de tu pinche madre, profesor Despierta Ahora lo dejo otra vez Prá, prá, listo Para tener un ser venganza le maté de un golpe, así que bueno, con esto supongo que es casi igual Recoge arena, what the fuck Restora la mitad de los PS máximos del usuario Durante las tormentas de arena restaura aún más Eh, 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 a ver, tú tienes Eh, no sé cuánto daño es, hasta hacer un 60 de daño, ¿no es cierto? Más o menos tú 50 Ya Estrujón Cuantos más PS tengo más activo, más falta tener el ataque Quítame la bendita, ¿ya? Y luego veamos qué pasa Pero recogida me parece un ataque para ganar un poquito de PS cuando haya problemas, ¿ok? ¿Vamos? Ya Este ¡Ey! ¡Por fin, señores! ¡Por fin! Voy a llorar Es realmente que voy a llorar Por fin vamos a tener Esperemos que no muera No, esta es otra Esperemos que no muera Pero por fin Vamos a tener a nuestro viejo y querido Decidueye, chicos Tanto esperé a este Pokémon Tanto que se tiene a este Pokémon en mi primera serie de Pokémon Luna Crashlock Pero lastimosamente el Crashlock murió Cuando el resto todavía era Picotazo venenoso, ¿eh? Ataque tipo Uy Lanzo un aguijón tostio que puede envenenar Al objetivo Este andaba perfecto ¿Qué hice? WTF No, no Ni quedando Entonces lo que hice aquí Fue hacer esto Poner guardar Y si es que vuelvo a reiniciar el juego Como pueden ver aquí Ahorita voy a reiniciar el juego, ¿ok? Entonces como reinicio el juego Reinicio dentro de la prueba ¿Ok? Entonces cuando yo me di cuenta que no grabé Que digo que no Claro que no estaba grabando la El juego Tengo incluso el audio Pero no grabé el video de mi cara con el juego Entonces quise reiniciar el juego Pero me salió desde aquí Entonces lo que tuve que hacer Es salir ¿Ya? Entonces ahí me dice que te das por vencida Y dice que Y por eso es que me salió ese mensaje Al principio de este capítulo, ¿ok? Porque me salí Y tuve que lograr el ride Y la tipa creyó que me rendí O algo así Pero bueno, recordemos que ya Hicimos esta prueba Primeramente Bueno, lo hicimos solamente una vez ¿No? Una vez nomás lo hicimos Lo hicimos Ay, cómame Justamente cuando O sea, yo paso Yo solo tengo una vida social terrible O sea No tengo O sea, tengo amigos por ahí Pero tampoco son que bestia, ¿no? Así que Loco Quieto Ya Eh Así que casi nunca hablo con nadie, güey Casi nunca En todo el pinche día Pero me pongo a grabar el juego Y toda la pinche gente del mundo me habla Carajo A ver, hagamos esto lo que pasa Solamente quiero probar Cuánto daño hace Contra el Pokémon tipo Fantasma Y hasta 3 minutos Veamos esta mierda aquí Que pase Veamos Lo maté y duro, perfecto Es que justo Justo les elegí a todos los estos para Para Loco, hasta ahora No estoy seguro Es que estoy grabando una Pero bueno, ya me la voy a jugar Porque ya Intenté reiniciar Y ya me vale Porque me vale Vale, vale Vale Me vale, trozo Me acuerdo que Pokémon Pokémon Sol Era difícil Era difícil encontrar Este Vengar Vengar Hola Infelines Qué susto Qué susto Qué susto Qué susto Esta vez tengo sentado En buscarla Y que cuando la encontré Me susté Qué estúpidas A ver Bueno, pues Tendría que haber cambiado De Tendría que haber cambiado De Pokémon Pero bueno No, loco Luchemos Si es que alguien va a perder vida Que sea el mismo lecho Ya Porque me puede hacer una Una bola de esas Chombras Y me puede reventar Porque soy tipo fantasma Pero bueno Tampoco es que pasa nada ¿No? Debe ser que justo Todo me pasa justo Cuando estoy grabando El típico de Instalador de dice qué Que dice cómo Ya Ahí estamos Me pica el cofre Entonces, a ver Deja Ah, te lo aprecio en cuenta ¿Qué quieres? ¿Sara ver? Da igual ¿Qué más da un hombre? Has terminado la prueba Así que estará mejor Que salgas de aquí Aún no termino Este es un lugar precioso Abadón de la prueba Y sal de aquí Cuanto antes Y aquí Como que se comienza A desputar un poco Allá He dicho que te vayas Vete de aquí Vete de aquí Que te vayas A la re concha De tu puta madre Cabrón Se enoja ¿Ya? Entonces Ahora sí Viene la lucha contra el minikyu Pero la pregunta es ¿Aquema primero? Y todavía no voy a usar Ninguna poción Hasta ver Quién puede ir primero Güey A ver Déjenme pensar Milikyu no sé si tendrá A ver Vamos a hacer Todo en los planes Según Los planes que podría tener Que sería Tipo fantasma Y tipo hada ¿No es cierto? Ahora El tipo hada Creo que es tipo Defensa especial Así que quiero ver Quién tiene mejor Defensa especial 91 114 68 87 48 Están en la mierda Pero bueno Supongo que Visco Es el más poderoso En lo que se refiere A defensa especial A ver ¿Cuánto tiene Dexter? Porque Dexter tiene El ataque este De Shuriken de agua Que me conviene Muchísimo Porque es más uno No, pero 68 Es muy poco Es muy poco Hermano Mejor A ver Todos están con su Esto ¿No es cierto? Ah Tú también Es Shuriken de agua Mira Ya está Vamos entonces Así tendría que ser ¿No es cierto? Salpicadura Y los que ya tenía Recurrente Salpicadura No Pero salpicadura Va a final Loco Ahí Salpicadura Recurrente Y los que ya tenía Salpicadura Y los que ya tenía Salpicadura Y los que ya tenía Salpicadura Rundo Atueno Aquí tengo que enviar Paga Dexter Rueda Doble Y 20 Que ya rompería Salpicadura Paliza Ya Ya entonces Entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tendrán un ataque Medio interesantón A ver Un ataque tipo ¿Qué será? Bueno Un ataque tipo Tipo Darks Tipo Darks O tipo Tipo No Un mejor tipo Fantasma Dark Fantasma O veneno O metal Pero metal Ya tengo algunos Así que no Dark Fantasma Veneno Siviestro Tormento No Veneno Carga todo Así que no puede nadie Gracias Qué útil es Acero Acero Ya le puse Este hombre Terror temblor Bicho A ver Aquí tiene Garra Umbrilla Tipo Fantasma 70 De daño O sea Le podría quitar Vendaval Es que hace bastante daño Pero Pero es que es tipo ¿Qué hacemos? Aquí tengo Ya digo Cuando ya sea la liga Pokémon Ahí ustedes me ayudan A decidir Qué Pokémon Va Y todo eso Y Veneta puede aprender Alguien más Ninguno ya lo conoce Ah es que claro Es que le quité a Le quité a Juana Claro Entonces veneta Más fácil que aprende Bueno Vamos a enseñarle a Power Ah no tiene A ver Entonces en vez de Ventisca Tal vez Ah es que no quisiera Ok Yo siempre me estoy yendo Por las Por las ramas Así que Solamente hagamos lo que estaba haciendo Antes de perder más tiempo Ok Ay ahorita sí que Que la Que el tiempo que tenía Que tenía pensado Se fue carajo Pero bueno Aquí está el easter egg Más importante de Aquí está el easter egg Más importante de la historia La que confirma de que Ash Por esta foto Y Red Porque aparece para pelear En el árbol ese Comparten el mismo universo Y es 100% confirmado Que han canonizado Que comparten el mismo universo Ahora la cosa es ¿Será que Ash Es el tatara 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 Abuelo de De rojo Y por eso esa foto De ser de mil años ¿Será que Ash Es un personaje de De manga o de cómic En el mundo De ellos ¿O será que los dos Nunca se vieron Que eran estupidez Pero ambos comparten un universo Y eso es sorprendente Oh No falles Loco Loco Estás viendo que El carnaval falla Y tú también fallas ¿Qué te pasa en la cabeza Voy Vamos Falla Falla Perrita Bueno Pero yo tampoco fallé Sí me está Perra Ahora me bajas Debajo De 17 No 17 No sé Pega el primero Por Dios Usa la pinche Gara rápida Para que te la puse Ay Me vio No Tranquilo Tranquilo Espegan la mente Conseñanos En la lucha Esta Dale Dale Profesor Dale Nunca te rindas Jamás 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 En la vida Te rindas Uno Solo dos golpes Claro Claro Estupidez Estupidez Pero solo Si le maté un golpe Sería épico Y si no le maté Estoy muerto Tal vez Siga dormido Siga dormido Debo ser más rápido que Jelicet Por Dios Si Bien profesor Bien Quiero ver que usa ¿Listo? Bien Perfecto Aguanta la malición Cambiamos Cambiamos Tengo mucho miedo Tengo 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 miedo Ya no es divertido, loco. Ya no es totalmente divertido. Es que... Mi Mikyuu me costó... Dos vidas. Y un gran Pokémon con Somnífero. Podría haberlo hecho mejor. ¿Será que podría haberlo hecho mejor de alguna manera para que no muera ningún Pokémon? Yo sé que lo hice bien. Pero tal vez lo pude haber hecho mejor. No sacrificar dos vidas. ¿Qué te diré, hermano? ¿Qué te diré? Ya mismo aparece por ahí un Mikyuu de easter egg. Mirad, por detrás. Y lo hicimos. Loco, ¿qué? Muerte más honorable. La muerte... Para mí este Loki que estamos jugando hasta ahora ha sido lo más complicado. Obviamente se juntará a Crashlog, que fue como un desastre completo. Uno de los que más te reta. Uno de los más difíciles realmente. Y uno muy chévere, ¿ok? La muerte de Dexter ha sido épica y ha sido muy memorable, muy honorable. O sea, todos los demás murieron por una estupidez, la verdad. ¿De ellos o mía? ¿O del juego? Que generalmente más fue del juego. No, mentira. Generalmente fue más mía. Pero la muerte de Dexter fue completamente honorable. Murió en lo más alto. O sea... Gracias, Dexter, por todo lo que hiciste en el juego. Un crack este Pokémon. Así que se murió con muchos honores. Muchísimos honores. Muchos han muerto muy sorpresivamente y tristemente. Pero Dexter la muestra con honores. Y eso le convierte en un Pokémon muy... Muy... Muy querido, ¿eh, güey? Así que mucha honra para Dexter que descanse en paz. Y hay que seguir adelante, chicos. Hay que seguir adelante. No rendirse jamás. Y pues nada. Supongo que me quedo con este equipo, ¿no? Agua, bicho. Ah, y aparte esto tenía dos Pokémon tipo agua, ¿no es cierto? No me fijáis, no me fijéis. Pueden importarse aquí agua, bicho. Planta, fantasma. Veneno. Normalucha. Fuego de agua. Esto no me convence que los dos sean normales, pero bueno. Tenemos aquí también a Yusei. Que podría ir en Vertevisco. Hmm. Bueno, no importa, no importa. Da igual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis vidas menos. Y dos. Ocho vidas menos. ¿Cuántos tenemos? ¿Diez? Menos de diez. De verdad no recuerdo con cuántos empezamos, pero bueno. En teoría tengo, tenía número dos. Yo creo que tengo nueve vidas, no estoy seguro, pero bueno. Sigamos. ¿Cuántos empezamos con dieciséis o catorce? Pero bueno. En fin, chicos. Para bien o para mal hemos terminado con la prueba esta, que estuvo imposible de vencer realmente. La verdad en el tiempo, no sé, no sé cuánto tiempo iremos realmente. Como les dije antes, se me perdió completamente la... Todo lo que es el tiempo, ¿no? Una cosa que también me costó fue lo que perdí a algunos Pokémon que se tuvieron que bloquear. A ver, la gran prueba. Usará Pokémon de nivel cuarenta y tres y cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Lo que pasa es que nos falta muchísimo para la gran prueba, pero bueno. Loco no, no sé. Supongo que pueden subir hasta el cuarenta y cuatro, así que, Fresh, avanzamos en la serie. Y en teoría, creo, que puede atrapar Pokémon dentro del almacén ultra ganga, ¿no es cierto? Vamos a hacer eso y vamos a dejarlo por aquí. Que ha sido un capítulo muy fatigoso para todos. La muerte más honorable del juego... Creo que es la muerte más honorable que estaba teniendo en todos los videojuegos, todos los locos que he hecho. Hubo también una interesante en Cesslock y también hubo una en Pokémon Fuego Roundup, ¿no? Primero Pokémon de ruta. ¡Eh! Y un Pokkaboo. Interesante, interesante. A ver, ¿dónde están las... los dados? Chicos, estoy todavía un poquito en shock por la muerte, pero... Pero es lo mejor, es seguir adelante y atravesar. Superar el miedo. Ocho, perfecto. Lo vieron claramente. Ahora, aquí no quiero matarle, así que... Subiquión de agua, ¿no es cierto? Uno, dos, tres, cuatro... Bueno, cuatro, está bien, está bien. ¡Hipnosis! ¡Qué infeliz, eh! ¡Infeliz! Eres un infeliz. Ocaso Ball. Perfecto. Y tenemos un Pokkaboo que está con un nombre pendiente. ¿Listo, chicos? Por ahora no. Y se va al PC. Perfecto. Mimé el Pokémon de ruta. Vamos a poder llegar hasta el Mimikio, a ver si lo puedo... No sé si lo consigo. Pero, mira, mira. Segundo Pokémon de ruta es un... Tyrant. ¿Tyrant? ¿Cómo se dice? Tyrant. Y las estas dicen... Loco, por favor, aparezca. A ver. Voy a salir despacito. Ahí se ve. Espérate, creo que sí ve. Sí, ahí se ve. Y salió cuatro. Vamos. Mejor aún. Ahí está. Chicos, tienen que hacerme acuerdo en los comentarios que tengo que buscar una forma de lanzarnos dados de manera digital. Para no lanzar dados de aquí y que nunca se vean. Pero bueno. Este problema creo que vamos a tenerlo siempre en los de estos. Pero bueno. Sigamos. El Mimikio de cuatro, ¿no? Entonces, vamos a no matarlo. Suavecito, suavecito. Despacito. Espérate, aquí es. Ah, sí, estoy dormido. Perdón, güey. ¿Qué hace eso? Ataca, ataque especial. 70. No, no, quiero matarle, güey. No quiero matarle, güey. No quiero matarle tan fuerte, loco. Este. ¿Y le hago una turno? Sí, no hay idea. Y dale. Bueno, ya. ¿Cuándo le afecta? Creo que no le afecta. Sí, sí, sí. ¿Cuándo es tierra no afecta? Perdón, me equivoco. ¿Hola? Bueno, pues nada. Perfecto. Esto está muy fácil de atropar. Lo que ya va a estar. Ya, uno más y listo, ¿ya? Listo. Va a Pokeball. Bueno, para que... Ah, a ver, aquí sí. Y en vez de ocaso, ball. Será pesado. Lujo, ball. Pero es que no me lo juro. Voy a gastar. Perdón. Lujo, ball. Y devuelven los ball. Contra ball directamente. Lujo, ball. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué chicas? Vaya. Está paralizado. Así que debe atroparse la primera. Perfecto. Ok. La buena noticia. Es que tenemos. A un nuevo Pokémon. Chévere. Para el equipo. ¿Ok? Entonces me lo dejan para ponerle el nombre, chicos. Y podemos utilizarlo. Si es que. Existen las circunstancias, ¿no? Pero por ahora parece que el equipo va a estar bien así como está. Un Tyrant. Y un. Pongkaboo. Otro Tyrant. Parece que Tyrant va a ser el Pokémon más fácil de que salga. Pero también las. Los dados. Del random lo que lo hacen. Lo hacen complicado. Si no fuera por. Si fuera por. O sea. Si no fuera por los dados. Tuvieron un montón de Pokémon más chéveres. Un montón. Pero un montón. Pero bueno. Y Pongkaboo. Ya no sale más. En fin, chicos. No se puede ver el tiempo de estar así. No sé que hice cortes. O el capítulo quedó muy corto. En este caso. No sé. Voy a intentar que quede lo más cercano a 30. ¿Ok? Pero bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Ya saben, chicos. Si les gustó. Denle like. Suscribanse a favoritos. Y tal vez podría ponerte más rápidos. Bueno. Ya veré su contenido. Nada más. Suscribanse a favoritos. Y pásense por. Mis demás series. ¿Ok? Dejen los motes para todos los Pokémon nuevos que tenemos pendientes de un mote. Y pues nada más, chicos. Adiós. Bye. Chau. 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 Chau.